Es realmente un honor que nos estén acompañando el día de hoy. Vamos a esperar un par de minutos para poder comenzar y vamos a hablar de un tema realmente muy importante, muy interesante, sobre todo dentro de las estrategias de nuestras gestiones comerciales. Vamos a hablar del Grow Hacking. Vamos a esperar un ratito y luego ya comenzamos con nuestro webinar. Gracias. Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidas, Viviana. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por conectarse a tiempo y siendo respetuosos de la hora, vamos a dar inicio a nuestro webinar titulado Acelera el crecimiento de tu negocio con el poder del Grow Hacking. Mi nombre es Rafael Trucillos y soy profesor a tiempo completo en la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte para las carreras de Administración y Marketing y también Marketing y Gestión Comercial. Bien, vamos a comenzar entonces y vamos a conocer un poco más a profundidad de lo tanto que se habla del Grow Hacking, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿En qué consiste? Yo quisiera hacerles una sincera confesión. La primera vez, la primera vez que escuché la palabra Grow Hacking, lo primero que hice fue relacionarlo con el hacking, de hackeo, de hackear. Y yo me acuerdo, a manera de anécdota, que a veces mi hijo menor, Ariel, solía decir, voy a hacer un hack o le meto un hack. Y yo decía, hijo, ¿pero qué estás hablando, no? ¿Qué estás hablando, no? Entonces, no te preocupes que yo me encargo, yo lo hackeo, ¿no? Y yo le decía, pero hijito, ten cuidado con lo que dice, ¿no? Y compartía yo con mi esposa el término, ¿no? Que no está bien y todo eso. Y luego me di cuenta de que la terminología, en realidad, no estaba muy bien aplicada, ¿no? Y es así de que me di cuenta, me di cuenta de que el hackeo, ese ingreso, no quisiera yo decirle intrusión, puede tener más de un propósito o finalidad. Y, en este caso, pues, orientada al desarrollo o al crecimiento de nuestras estrategias comerciales. Quiero que un poco observen esta figura. Y, bueno, definitivamente creo que todos nosotros conocemos Twitter, ¿no? De repente, también tenemos una cuenta en esta red social. A mí, en lo particular, me gusta mucho porque me permite enterarme del quehacer diario y de las cosas que suceden en nuestro país, ¿no? Pues, Twitter también ha utilizado estas estrategias de Grow Hacking, de la misma manera que el modelo pagado y gratuito de Spotify. O también de esta plataforma Dropbox que, tal vez, no todos la conozcan mucho porque, en la actualidad, pues, tenemos el G Drive o el Google Drive o también tenemos el OneDrive de Microsoft que se han vuelto herramientas indispensables para el desarrollo de nuestro trabajo. Pero antes, pues, vamos a decirlo así. La onda, como se dice, la onda era específicamente el Dropbox. Pues, bien, ¿qué más? Ni qué decir, ¿no? Del Airbnb, ¿no? Un modelo, pues, que ha revolucionado totalmente la forma cómo las personas pueden hospedarse en lugares, en diferentes lugares del mundo, bajo un modelo C2C, Consumer to Consumer, en el que el propietario también de un inmueble tiene la oportunidad de llegar a tantas personas. Pues, bien, estas cuatro empresas tienen algo en común. Estas cuatro compañías han implementado una estrategia de Grow Hacking, una estrategia que les ha permitido, miren, les ha permitido poder llegar a su mercado, les ha permitido desarrollar estrategias de innovación disruptivas para definir estrategias de crecimiento comercial. Y, bueno, si estamos hablando de innovación disruptiva, pues, lo primero que debemos de hacer es entender a qué nos referimos con la innovación. Creo que todos nosotros, todos nosotros hemos escuchado esta palabra innovar, innovación, nuestro país, país de emprendedores, país de innovadores también, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es innovar? Para empezar, para poder innovar, no es que hago una sola cosa, no es que tome en cuenta, considera un solo elemento. En realidad, hay muchas cosas que hacer. Y nosotros, por experiencia, cuando identificamos que hay varias cosas por desarrollar, ¿cómo es que las llamamos? Las llamamos un proceso. Pero, bueno, eso no es nada nuevo para ti, ni mucho menos para mí, claro está. Este proceso tiene por finalidad, a partir de una idea, de un invento, o claro está, bajo el reconocimiento de una necesidad, poder crear un producto. Un producto, un servicio, una forma distinta de hacer las cosas, o tal vez también una mejora. Sí, una mejora a algo que tal vez ya exista, una mejora a algo que ya sea existente, pero que nosotros identificamos o encontramos que puede hacerse de una mejor manera. Pero todo ello, todo ello, mis estimados colegas, a partir de una premisa muy importante, de que sea comercialmente aceptado. Miren qué importante, miren qué importante esta última afirmación, que sea comercialmente aceptado. Y cuando nosotros decimos comercialmente aceptado, ¿a qué nos estamos refiriendo puntualmente? Hacemos referencia de que el producto o servicio se va a vender. Y claro está, pues va a generar un beneficio pecuniario para la organización o el emprendedor que lo haya creado. Muchas veces, en este proceso de innovación, nosotros tenemos en nuestra cabeza, tenemos en mente un sinnúmero de ideas, un sinnúmero de propuestas, pero no todas ellas logran aterrizar, no todas ellas logran cumplir un objetivo o indicador comercial. Es por ello que se le agrega esta última afirmación, hasta que sea comercialmente aceptado. En pocas palabras, que el mercado objetivo al cual yo estoy dirigiendo mi producto o servicio, acepte el producto. En pocas palabras, que lo compre, ¿verdad? Que lo compre. Y en la medida que eso suceda, pues la empresa se va a beneficiar de manera monetaria. Para ello, ¿qué es lo que vamos a contemplar entonces? Ya hemos hablado de la innovación, pero yo también hice mención a una palabrita. No sé si las hayan escuchado antes. Y es la innovación disruptiva. ¿Qué cosa es la innovación disruptiva? Es una innovación radical. Es un cambio total, por así decirlo. ¿Y por qué no dices, Raffo, solamente innovación? Porque la innovación puede ser de dos tipos. Puede ser una innovación incremental o gradual, es decir, que se van haciendo cambios progresivos, o, en todo caso, es una innovación radical o disruptiva. Innovación que involucra un alto desempeño de la tecnología, una alta inversión en tecnología. Y es un cambio abismal, como se podría decir. Y es a partir de ello, mis estimados colegas, que podemos definir al Growth Hacking como una tendencia empresarial, con un enfoque comercial, claro está, a través de técnicas disruptivas, disruptivas, radicales, fuertes. ¿No? ¿Para qué? Para garantizar, para asegurar el crecimiento de nuestro target. Si le añadimos algo, pues podríamos decir de que hacemos de que lo simple empiece a tener un rol más relevante, un rol mucho más importante. Y para ello vamos a contemplar tres momentos o tres características. En primer lugar, la creatividad. La creatividad que es esa capacidad que tenemos todos nosotros de ser unos grandes generadores de ideas. Por otro lado, el importante uso de la tecnología. Y finalmente, las analíticas. ¿Para qué? Para saber si realmente las cosas que estamos haciendo van por buen camino. Si estamos siguiendo el camino adecuado. Para ello, ¿qué es lo que contemplaremos? Cuatro elementos que formarán parte de la metodología Growth Hacking. Punto número uno, la atracción. Punto número dos, la conversión. Punto número tres, la recurrencia. Y finalmente, la facturación y recomendación. Si desean, lo pueden separar. Pero la facturación tiene que estar ligada a que la experiencia de compra o la experiencia de consumo haya sido placentera, haya sido exitosa. Es decir, yo compro, no se ve, acá está. Yo compro este celular, ¿ok? Y veo que es tan bueno, que es tan útil, que lo recomiendo. Y aquí, una observación muy importante que justo compartía el día de ayer con mis estudiantes de marketing digital. En la actualidad, el consumidor, es decir, ustedes y yo, cada vez, cada vez confiamos más en las experiencias, en el efecto boca a boca que tienen los clientes. No estoy diciendo que la publicidad no sea importante. Sería muy irresponsable de mi parte decir eso. La publicidad es importante y tiene su rol protagónico en la mente del consumidor. Pero si ponemos en una balanza a la publicidad y a las referencias o reseñas que haya creado un consumidor, más peso, más validez, tendrá, ¿quién? Esa persona que haya tenido un nexo, pues. Esa persona que haya tenido un contacto, una relación con ese producto, marca o servicio. Es así que vamos a hablar en esta oportunidad del Grow Hacking, en primer lugar, de atracción. ¿Y cuáles son esas técnicas o esas estrategias que podemos utilizar que formen parte de la atracción? Por ejemplo, las relaciones públicas o PR. Los resultados en los motores de búsqueda, tales son el SEO y el SEM. El SEO o el Search Engine Optimization, que es el posicionamiento natural, orgánico, que tienen los sitios web en los motores de búsqueda. Y el SEM, que es el Search Engine Marketing, en el cual trabajamos con Google AdWords para poder ubicar en los primeros lugares de búsqueda, de los motores de búsqueda, perdón, a tu marca, producto o servicio. Podemos trabajar, se me ocurre, a través de una campaña de e-mailing. A partir de correos electrónicos, y dependiendo, claro está, del mercado al cual tú te vayas a dirigir, puede funcionar. Me pasa muchas veces, sobre todo, con los estudiantes de pregrado, de que me dicen, pero Rafa, los correos electrónicos, por favor, me dicen, ya nadie los usa. Espera un momento, les digo yo. ¿Cómo que nadie los usa? Yo los uso, les digo, yo los uso. Pero no, pero Rafa, es que tú eres mayor, pues, a eso quería llegar. Exactamente, a eso es a lo que quería llegar. De repente, una generación más joven, está enfocada, al uso de la mensajería instantánea, ¿no es cierto? Al Telegram, al WhatsApp, se me ocurre. Y está bien, porque cada vez, este tipo de servicios, tiene, una mayor funcionalidad. Tenemos los mensajes de voz, tenemos las videollamadas, tenemos el envío y recepción, de attachments, de archivos, cosa que antes no se tenía. Pero nosotros, vamos a decirlo así, los de mi generación, los de mi generación, ¿qué es lo que sucede? Trabajamos con los correos electrónicos todo el tiempo. Desde que entramos a nuestro trabajo muy temprano, ¿no es cierto? Enviamos y recibimos correos, cotizaciones, hacemos seguimiento. Y lo mismo pasa por la tarde. Y muchas veces, desde nuestros dispositivos móviles, desde nuestros dispositivos móviles, estamos leyendo correos. Y respondiendo, atendiendo a nuestra red de proveedores, nuestros contactos, nuestros clientes. Y claro, sí, la verdad, también a los alumnos. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar cuáles son esos elementos o herramientas que me van a servir como un elemento de atracción. ¿Cómo? Es que voy a captar tu interés. Y ese, como hemos visto, es el primer momento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya los atraje. Vamos a decirlo así. Ya les enseñé el caramelo. Ya vienen hacia mí. Pues el paso siguiente va a ser una conversión. Una conversión, por lo general, se trabaja en tres momentos. Un prospecto, también llamado lead, ¿no es cierto? Un prospecto, un contacto, y finalmente, un cliente. Se espera, en realidad, que siempre el proceso de conversión se dé en esas tres etapas. Prospecto, contacto, y cliente. En algunos casos, y dependiendo, creo que está también, del presupuesto que manejen las organizaciones, pues, de repente, solamente se queda en contacto para poder armar una base de datos para una futura campaña comercial. También podría ser. Esta conversión, ¿cómo la podemos lograr? Por ejemplo, a través de una landing page. Una landing page que habla sobre un seminario, habla sobre un curso, se me ocurre, un programa, una maestría, tantas actividades. Una película, también podría ser. ¿Y qué es lo que sucede después? Te pedimos el registro de datos. Nombre, documento de identificación, correo electrónico, celular. Y de repente, algún comentario, es el que lo amerita. Y ya conseguimos los datos. Datos que después puedo trabajarlos con una campaña de mensajería de texto o mensajería instantánea o de correos electrónicos también. Lo podemos hacer a través del eye tracking con la usabilidad y poder medir como esta pantalla que tienen ustedes acá, ¿dónde es que se encuentra la zona caliente, la zona de calor? ¿Verdad? Y, por ejemplo, podemos nosotros identificar cuál es la sección más vista de nuestra página web. ¿Por dónde empiezan a navegar los usuarios? Es decir, todos llegaron a una misma página web. ¿Ok? ¿Pero por dónde empezó la navegación? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿Verdad? Empezó en la izquierda y después, ¿qué hizo? Fue a la derecha, bajó, se deslizó, cambió de ventana Eso es lo que queremos definir. Algo muy interesante es el Facebook Connect. ¿Y a qué me refiero con el Facebook Connect? Se han dado cuenta de que hay muchas páginas web que cuando tú te quieres loggear, cuando tú te quieres registrar, hay un botoncito de Facebook. Entonces, con ello te ahorras todo el trabajo de volver a poner tu nombre, Rafael, Trucillos, correo electrónico tal. No, ya no. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque miran, ¿no es cierto?, todos los datos, toda la información que tenemos, ¿dónde? Que tenemos en nuestra plataforma, en nuestra red social. Y la verdad, cuánto, cuánto nos hemos acostumbrado a ello. cada vez es mucho más usual, es mucho más habitual que nosotros nos registremos en ciertas páginas, nos registremos en ciertas plataformas, utilizando únicamente el botón de Facebook. ¿No? Entonces, funciona. Está dando realmente muy buenos resultados. Puede ser a través de una homepage, una homepage que sea súper atractiva, con información relevante para el usuario y que permita despertar ese deseo o interés de comprar. ¿Qué más podemos tener acá? El Grow Hacking de recurrencia o de activación. Por ejemplo, estás en tu computadora. Estás en tu computadora y entraste a la página de Saga Falabella, se me ocurre. Y estás viendo adquirir unos polos, una camisa, una corbata, qué sé yo. Pero el tiempo te ganó y tenías que ir a la universidad, tenías que hacer algo y cerrase tu computadora. Y después, ¿qué sucede? Entras a tu dispositivo móvil. Y en tu dispositivo móvil, ¿qué sucede? Continúa mostrándose, continúa mostrándose el anuncio que habías visto en la página. Eso lo llamamos re-marketing. Y de esa manera, damos continuidad al proceso de prospecto, contacto y cliente que habíamos mencionado hace un ratito. ¿Cómo podemos generar la recurrencia? A través de promociones, a través de ofertas que se puedan, que se puedan dar. ¿Ok? Entonces, estas promociones u ofertas están orientadas cada una a un mercado o a cada segmento. Recordemos también de que nosotros no podemos llegar con una misma estrategia a pesar de que se trate de un mismo producto. Todos. No funciona así. No funciona así. Les pongo un ejemplo muy sencillo. El pollo a la brasa. Qué rico que es el pollo a la brasa, ¿verdad? Y todos en algún momento hemos comido un rico pollito a la brasa. Pero, tomemos en consideración de que el pollo a la brasa de lunes a viernes se consume de una manera. Básicamente, en cuartos. ¿No? Porque es la hora de almuerzo, entonces sales de tu oficina, sales de la universidad donde estuviese y consumes un cuarto, un cuarto de pollo. Y algo que tú aprecias o valoras mucho es también la rapidez, la inmediateza en la atención. ¿No? Ahora, pero los fines de semana los fines de semana el mismo restaurante la misma persona si quieren, yo, Rafa, otros hijos, voy a la misma pollería pero ahora ¿con quién voy? Con mi esposa, con mis hijos y ya no pido un cuarto, pido un pollo y medio, pido dos pollos acompañado de su rico arroz chaufa, su postrecito, su gaseosón y su pesidura y tal vez. Es el mismo producto pero la forma como lo vamos a comercializar, como lo vamos a vender es totalmente distinta. ¿Se dan cuenta? Y es ahí donde resalta esta capacidad de recurrencia. Los emailings también te pueden ayudar en una actividad de recurrencia recordándote algunos productos que dejaste en el carrito de compras visualizados o haciendo referencia a que este fin de semana tendrás una promoción o una un Cyber Week o un Black Friday o lo que fuese. Y ahí tenemos el Grow Hacking de recurrencia. El Grow Hacking de facturación pues ¿cómo vamos a facturar? ¿No les ha pasado de que de repente van a a un restaurante de comida rápida y piden un determinado producto y de pronto le dicen algo así como se me ocurre más dos soles no desea añadirle papas y gaseosas a su pedido o desea agrandar el producto ¿no? O más diez soles llévate de lo que estás llevando la camisa más diez soles llévate una corbata o más veinte soles o más quince soles llévate una fragancia en tamaño de treinta mililitros por la compra de una de cien se me ocurre. Entonces ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos buscando hacer crecer el modelo comercial hacer crecer la venta ni qué decir de la facturación que es tan importante tan importante sobre todo por el efecto boca a boca. Hay algo muy interesante que debemos de contemplar acá en la facturación hay personas que nos van a comprar y nos van a comprar una vez ¿sí? Nos van a comprar una vez pero recordemos algo esencial nosotros no queremos que nos compren una vez recuerda eso yo no quiero que me compren una vez yo quiero compras recurrentes yo quiero compras constantes por consecuencia lo que yo busco es que no vengan una vez a mi restaurante a almorzar quiero que vengan todos los días y que tal vez la próxima vez que vengan vengan con sus amigos con sus amigas ¿no es cierto? Esa es la idea de crecimiento en la facturación que está ligada a esta recomendación etiqueta a un amigo el testimonio el comentario en la red social postea y comparte el el programa de referidos ¿cuánto funciona el programa de referidos? tienes a Uber tienes a Cabify tienes al Didi Taxi tienes en el caso de comida a Rappi pedidos ya a Didi Food lo que antes era Globo inclusive ¿no? y en todos estos programas de referidos tanto el que refiere como el que es referido ambos ganan ni qué decir un ejemplo muy sencillo el de los Rappi créditos no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de compartir sus códigos de Rappi ¿no? pero ¿cuántos créditos hemos ganado? ¡qué bárbaro! ¿cuántas hamburguesas? ¿cuántas pizzas hemos comido gracias a los Rappi créditos ¿no? y nuestros contactos también se han visto se han visto favorecidos justo por este programa de referidos y finalmente y no y no menos importante encontramos acá el programa de influencia ¿ok? el programa de influencia que se basa en una persona eh conocida ¿ok? una persona que tenga cierto impacto o cierta eh relevancia dentro de un mercado objetivo ¿ok? y que tenga esa capacidad de motivar tenga esa capacidad de influir en las decisiones de compra de las personas ¿no? aparece un personaje mediático utilizando una determinada marca de camisas una determinada marca de de vernos se me ocurre una determinada marca de de celular una determinada marca de maquillaje se me ocurre o de lentes como lo que estoy usando yo ¿no? y se convierten en el factor de influencia creo que de nada va a servir que yo les hable de esto sin realmente mostrarles si es que ha o no ha funcionado ¿verdad? entonces vamos a continuación a ver algunos algunos casos de éxito de estrategias de grow hacking ¿ya? son muchas en realidad y definitivamente 45 minutos o una hora no nos alcanzarían ¿no? para poder comentarlos todos miren este de acá este de acá es muy bueno yo lo veo por ejemplo en en la página de Tribago en la página de hoteles.com miren la forma como se presenta la información ¿no? en este caso una habitación doble de luxe de una o dos camas ¿no? ¿pero qué dice ahí? ahí tienen rojito ¿no? recién reservado dice ¿no? y abajo todavía te lo ponen otra vez muy solicitado en negrita y a la derecha en el circulito observen ahí ¿no? que dice hay seis personas mirando este hotel entonces todo ello ¿qué es lo que va a generar en la mente en la mente del consumidor? ¡ah! hay seis personas mirando incluso yo podría agregar ahí queda solo una habitación algo así no queda solo una habitación entonces uy y no 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 puede ser hay seis personas esperando yo no puedo permitir que me ganen esa última habitación así que lo compro ahora mismo right now ¿se dan cuenta? entonces eso es lo que sucede este tipo de estrategias gozan de simplicidad y a la vez de un impacto tan fuerte ¿no? tan positivo en la mente en la mente del consumidor y no podemos negar de que funciona punto número dos Twitter yo no sé si les haya pasado a ustedes pero cuando yo me registré por primera vez en Twitter dije ok y ahora ¿qué viene? ¿y ahora qué hago? hola ponía me acuerdo en mi cuenta de Twitter o estoy en tal lugar ¿no? y era obvio que nadie me respondía no entendía y me salí me retiré hasta que después tuve la intriga nuevamente de ver cómo funcionaba y ahí sí me quedé ya tantos años a Twitter y su aha moment ¿qué cosa es un aha moment? hace honor a esa expresión ¡ajá! a eso me refiero ¿y qué es lo que sucede? este aha moment se basa en las recomendaciones que te va a dar este micro blogging que te va a dar esta red social para seleccionar a los usuarios a los que deberías de seguir básicamente básicamente es es ello ¿ya? entonces el usuario que novato por ejemplo como yo la primera vez en Twitter novato y no sabe qué es lo que tiene que hacer pues ingresa a la red social ingresa a la a la plataforma ¿no? y dice wow ¿no? esto se ve bueno se ve interesante y puedo seguir a Rafael Trucíos puedo seguir a Leire puedo seguir a Ariel puedo seguir a Ethan puedo seguir a la banda de Rockstone Temple Pilots o Perry Am ¿no es cierto? y son recomendaciones ¿y cómo lo hace interesante Twitter con su aha moment? porque pone recomendaciones y tal como lo estás viendo ahí solo para ti wow wow que que bien me siento ¿no? que especial me siento porque es solo para mí tercer ejemplo el de Banish y sus influencers ¿no? y usar el producto y demostrar sobre todo que funciona eso agrega un valor muy pero muy importante en la percepción de valor o beneficio de los usuarios no es que la publicidad te diga ah este producto hace maravillas con los cuellos con los puños no es una persona como tú como yo que usa el producto y caray le ha dado resultados ha funcionado Spotify me encanta me encanta este 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 modelo la simplicidad otra vez ¿no? yo asumo de que todos ustedes tienen una cuenta en Spotify ¿no? y nos encanta escuchar música ¿no? aunque técnicamente no es así ya podríamos decir de que en Spotify encontramos todas las canciones del mundo ¿verdad? y están a la palma de nuestro dispositivo móvil están a la palma de nuestro celular entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa con Spotify? escuchas algunas cuantas canciones ¿ok? escuchas algunas cuantas canciones ¿y qué sucede? viene el mensajito ¿no? cansado de los anuncios suscríbete ahora participa de los 30 días este premium ¿no? entonces despiertan ese interés despiertan ese ese deseo ¿ha funcionado? por supuesto que ha funcionado y en verdad sigue ¿no? sigue funcionando ¿qué más tenemos? SEMrush y su efecto offline no es en realidad no es en realidad la primera vez que una empresa hace esa convergencia online y offline no es la primera vez ¿ok? ¿y qué es lo que hizo SEMrush? ¿qué hizo esta plataforma este software? envió un pack de bienvenida ¿no? como pueden ver ahí un mag una tarjetita unos stickers para poder de cierta manera enganchar ¿no? a los a los clientes ¿no? y acá por ejemplo nuestro amigo Claudio dice ¿no? ¿qué detalle? dice ¿no? un regalito sin esperar así se cuidan a los fans dice mil gracias SEMrush ha sido una grata sorpresa que otros pongan los ojos en estos chicos y lo bien que lo están haciendo ¿no? ¿y qué es lo que dice la gente? oye qué bien te cuidan les dice ¿no? el pequeño sigue recibiendo regalos sos un buen niño dice ¿no? se dan cuenta entonces ese es el efecto la simplicidad que tienen este tipo este tipo de de acciones emails correos electrónicos personalizados sencillos ¿no? mira es un mensaje completo simple básico y al final hay un link y esta estrategia fue la misma que utilizó Hotmail hace tantos años un link que te mandaba a otro lado para que te crees un perfil para que participes de algo funciona y sigue dando muy buenos resultados el que habíamos comentado hace un momento ¿no? la importancia del logueo ¿cuántas veces nosotros nos olvidamos de nuestra clave? y tenemos la facilidad de loguearnos con Facebook con Twitter con Instagram adiós problema de las contraseñas ya no necesitamos ello y vaya que sí da buenos resultados yo no sé si les pase a ustedes pero yo en más de una oportunidad me he olvidado ¿no? el aplicativo este Tamba ¿no? para hacer los diseños ¿no? y yo ¿cuál era mi clave? es más ¿con qué correo me registré digo yo? y caramba caramba no me acuerdo entonces le doy ingresar con Facebook ingresar con Facebook y funciona y funciona muy bien y lo mismo pues pasa con Twitter con Instagram en el caso de TikTok por ejemplo no uso mucho la red social pero para loguearme con TikTok he usado mi cuenta de Twitter por ejemplo ¿no? entonces en ello está la magia ¿no? en ello está el arte Dropbox que es el último ejemplo que les traigo creció de 100 mil a 4 millones de usuarios en un poco más de un año 4 millones amigos míos y gracias a qué a la referencia a la referencia por parte de los usuarios ¿qué es lo que generó esto? cuando tú tú este te registrabas Dropbox te daba una capacidad de almacenamiento sinceramente ya lo olvidé creo que era un giga pero vamos a imaginar que era un giga ¿ya? entonces ¿qué sucedía? si tú invitabas a tus amigos a que se registren en la plataforma Dropbox ¿qué es lo que pasaba? recibías 500 megas más de almacenamiento si invitabas a 10 amigos pues ganabas 5 gigas de almacenamiento más el giga que tenías ya iban 6 podías crecer hasta en 16 gigas estoy hablando de hace 5 o 6 años si es que no era en realidad mucho más para aquel entonces tener un almacenamiento virtual de 16 gigas era una barbaridad vamos a decirlo así era una monstruosidad tener tal capacidad tal capacidad de almacenamiento en la actualidad pues al menos por ejemplo en la universidad tenemos un tera de almacenamiento en nuestro OneDrive ¿no? son 1000 gigas 1024 gigas para ser más precisos entonces ya no necesitamos del Dropbox pero no podemos negar de que fue una súper gran herramienta y que funcionó funcionó y dio muy buenos resultados el éxito acá mis estimados amigos mis estimados colegas está en que ustedes puedan idear ¿no es cierto? ustedes puedan pensar en que otro tipo de estrategias tan radicales tan disruptivas puedan ustedes implementar en sus modelos comerciales y yo estoy seguro que de verdad les va a ir realmente muy bien ha sido un honor poder compartir un poquito de mi experiencia de trabajo mi experiencia profesional en lo que refiere al desarrollo de técnicas y estrategias de Growth Hacking y bueno los invito también a seguirme en mis redes sociales y no sé si habrá tal vez alguna duda algún comentario alguna observación que tal vez deseen hacer a ver nuestro amigo invitado que no sé cuál es su nombre o tal vez por ahí a nuestro amigo Miguel o nuestra amiga Viviana alguna duda alguna consulta siéntanse libres de abrir sus micrófonos o también pueden escribir por el canal de chat si lo consideran pertinente yo profesor solamente quiero darle las gracias por toda la información que nos ha compartido oh qué bueno qué bueno eres muy gentil gracias qué bueno de eso se trata de eso se trata amigos míos de que poquito a poquito vayamos aumentando nuestro conocimiento mejorando nuestro aprendizaje y qué mejor si lo hacemos como resultado de la experiencia que cada uno de tus profesores tiene ¿verdad? muy bien muchachos muchas gracias por su tiempo y participación y conmigo será hasta una próxima oportunidad que tengan una linda noche gracias gracias